Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy me encuentro en una de las mejores playas de todo el país la mejor diría yo porque nos encontramos en la playa de los que no lo saben ahí al fondo está él este es directamente el mar porque ya no estamos en el río de la plata es un lugar muy bonito ahí tenemos también un restaurante y ahí hay varias casas de todo hay varias personas al lugar es un lugar muy impresionante muy buena no y todo además les quiero comentar otra cosa tras después de mucho de haber pensado y todo al final decidís ya decidí no hacer la reacción del partido porque hay algunos problemas es muy complicado hay que poner un hay que poner hay que buscar la buena opción para poner el celular es un lío así que al final no la voy a hacer la reacción lamentablemente pero hay muchos youtubers que la hacen así que van a poder disfrutarla en otro canal pero lo que no pero lo que sí pueden disfrutar de mí es este y la vi son estas vacaciones donde estamos frente a la vista de un océano muy bueno no y muy grande y muy bueno es un gran lugar es un lugar que tiene sus cosas buenas es un lugar precioso no son las mejores vacaciones que haya tenido en mi vida porque las vacaciones fue las mejores que tuve en mi vida fueron cuando me fui a disney el anteaño pasado pero éstas sí que son buenas la verdad estoy muy impresionado con lo que es ahí también se puede ver un pescador que no se nota que había capturado a muchos peces también se ve el muelle ahí donde estuve hace rato y la verdad que si es un lugar que tiene buenas cosas es muy bueno es muy hermoso estamos en una playa impresionante además mis papás me comentaron que ya han estado aquí hace muchos hace varios años ya era poco antes de que yo naciera estuvieron acá en cadiló eso seguramente nadie lo eso si hay alguno de mis familiares que estaba viendo este vídeo lo sabrá y la verdad que estaba bastante bueno fue hace como unos 15 o 16 años la verdad que es un muy buen lugar la verdad y qué buena y fue una gran idea haber venido acá o sea la verdad que se pueden conocer muchas cosas cuando te vas de viaje a diferentes lados y perdón que no se nota mucho mi cara porque estoy frente al sol hace mucho calor acá en lugar de hacer tanto frío pero si tengo el gorro es porque también hacen frío aunque esto es mucho mejor que están sufriendo no sé cuántos grados bajo cero en buenos aires en buenos aires les cuento hay playas pero no son playas tan increíbles tienen olas interesantes pero son todas rocas es una playa bastante 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 aburridas pero si te vas a estar a las costas de encontrar con playas muy lindas la verdad y que pueden ser muy buenas para disfrutar la vida y pasarla bien es ahora voy a ver de sentarme porque me están cagando las piernas además chicos algo que está muy bueno y algo que no he dejado de reírme es lo que están viendo en pantalla es una foto que está que yo este dibujo no lo hice yo no sé quién quien hizo el dibujo pero está muy bueno es un es como no sé un pito un pito dibujado no sé quién lo hizo pero está loco imagínense si hay niños de viendo esta foto que van a pensar qué sé yo con cuatro minutos y medio ya grabando la verdad que hemos encontrado cosas muy buenas la playa sigue siendo increíble te puedes encontrar con un montón de cosas es hermoso el lugar y ahora mismo es la una y veinte de la tarde estamos esperando a ver si podemos almorzar aunque ustedes no se imaginan la comida que comí ayer no fue nosotros si vieron el vídeo donde les expliqué cómo era el hotel en el que estoy hospedado sabrán que hay un restaurante ahí donde nos fuimos a cenar ayer en la noche y el lugar era bastante normal pero a mí me pusieron un bife de cerdo con papas fritas que el bife no tengo fotos de cómo era si no estaría en pantalla pero no en un bife gigante y las papas fritas eran un montón y no nos tomó ni una hora terminar el plato además había muchísima grasa en el bife de cerdo lo único que dejé fue toda la grasa que abajo pero era impresionante de la comida está buenísimo la verdad que esto es como tener sus comidas la verdad que está muy bueno el lugar estamos esperando a que algún día podamos regresar acá porque merece un regreso digno de un lugar muy bueno además estuvimos dando vueltas por el lugar y vimos casas que más son hoteles pero que parecen mansiones de millones de pesos o más bien dólares no sé cómo hace la gente para pagar tanto dinero obviamente trabajando pero acaso se sacó la lotería de miles de millones de pesos no sé un par de cientos de veces porque creo que puede ser sí 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 pero si quieren saber cuál fue la razón pues déjenla en los comentarios porque pueden es hasta deducir de dónde fue el por qué hay casas de millonarios bueno todavía no lo termino ahora voy a irme con mis papás a almorzar y no voy a mostrarles cómo fue la comida pero así lo pero si lo que voy a mostrar es que ahora en cuanto nos vayamos voy a a mostrarles cómo son las casas y todo y después nos vamos y después ahí terminó el vídeo así que vuelvo enseguida y bueno primero el bosque y mientras también tenemos ahí también hay otra esa me agrada esa parece una casa de los años de los años 1900 no lo creen pues vamos a sacar todo el bosque ahí hay otra casa está increíble ahí tenemos una mansión esa es una normal esta es una normal esa de ahí no sé esa parece más bien una normal pero la verdad que está muy bonita y que seguramente tal vez podamos volver algún día porque la verdad que está precioso este lugar Cadillo tiene sus cosas buenas bueno chicos espero que supongo que ya lo podemos dejar terminado acá espero que les haya gustado el video quiero que quiero que dejen venga